Hoy te tengo que decir que es una mujer que me hace feliz Mi mujer soy yo, mi mujer a mi casa Mi mujer es una mujer, mi mujer es una mujer Mi mujer es una mujer, mi mujer es una mujer Mi mujer es una mujer, mi mujer es una mujer ¡Gracias! 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 No, 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 no.